Bienvenido al canal de Yolo Camote, videos de temas de interés general. El maíz es el cultivo agrícola más importante de México, el principal alimento de los mexicanos. Durante algunos siglos fue considerado un grano sagrado, puesto que los dioses, la gente y los colores se creía eran hechos del maíz. Tal es la importancia de este grano en México que se consume 23 veces más que el arroz, 9 veces más que el frijol y 3 veces más que el trigo. El maíz se consume de maneras diversas, como pozole, guarache, chilatole, panucho, garnacha, atole, peneque, etc. Se utiliza en varios guisos, seco, tierno o con un hongo en el que se forma mejor conocido como huitlacoche. Pero la presentación más importante del maíz es la tortilla, y cuando este maravilloso invento envuelve un guisado cualquiera, se convierte en el principal platillo de los mexicanos, el taco. Es por eso que Yolo Camotes tiene el sabroso placer de presentarles el día de hoy. El taco, un regalo de los dioses. Delicioso e histórico, el taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de México. Quienes no lo hemos disfrutado en cualquiera de sus presentaciones, ya sea del pastor, carnitas, de longaniza, cochinita, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal con queso, chapulines, aguacate, suadero y entre otros más. El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los paladares. Si bien se desconoce a ciencia cierta su origen exacto, se cree que el taco nació como la base de una dieta almeca, gracias a los primeros vestigios del maíz distamalizado. Se dice que Moctezuma utilizaba la tortilla como una cuchara para sostener la comida, las cuales eran preparadas sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla, frijol y chile, mientras que las mujeres solían enviar las comidas en tortillas a los hombres que trabajaban largas horas en el campo y así pudieran comerla durante su jornada de trabajo. Y para la llegada de las carabelas españolas, los banquetes organizados por Hernán Cortés para sus soldados se basaban en platillos de carne de cerdo con tortillas. Coyoacán fue testigo de la primera taquiza en la historia, donde Hernán Cortés organizó una comida de carnitas de cerdo y tortillas para sus capitanes y conquistadores. Desde entonces, el taco se convirtió en el platillo que se consumía en toda la Nueva España. Un taco se compone de dos partes principalmente, el guiso y la tortilla con la que se envolverá. Fai Fernandino de Sagún durante su vida escribió sobre varios tipos de tortillas, la las calpacholi de maíz de colores, la huztlacayi, tortilla grande, delgada y blanca, la huztlacayi, muy grande, gruesa, áspera y hecha de nixtamal, y la totón quitlascali, de color blanca. En cuanto al origen de la palabra taco, este atribuido a que los españoles no podían pronunciar correctamente su nombre indígena, cuautacuayi, entonces solo decían tacuayi y con el paso del tiempo se quedó como taco. Debido a que en la época prehispánica se acostumbraba a comer en la calle, es que actualmente se vende este tradicional platillo e impuestos ambulantes en las principales avenidas de las ciudades de México. No fue sino hasta 1908, en Morelos, que la época revolucionaria trajo el surgimiento de los tacos acorazados, tortilla, una cama de arroz y finalmente un guisado de chicharrón en salsa verde, milanesa de cerdo, mole verde, longaniza, papa con chorizo y otros más con placer inexplicable al paladar. Se dice que nacieron en cuatro Morelos, llegando eventualmente a Cuernavaca. También en 1950, durante una crisis y escasez de empleos, los pobladores de San Vicente y la Xochita, en Tlaxcala, comenzaron a vender los famosos tacos de canasta. De hecho, este sitio se convirtió en la capital del taco de canasta, en donde se ven a cada mañana decenas de taqueros con sus bicicletas para llegar a sus puntos de venta en los municipios más cercanos. Con el paso del tiempo, el taco fue evolucionando y cada estado del país comenzó a hacer sus variantes. Y aunque se dice que en la ciudad de Puebla nació el taco al pastor, producto de la adaptación del shawarma árabe, fue la ciudad de México en el año de 1966, en la colonia Condesa, donde nacen los tacos al pastor como los conocemos hoy en día. En un pequeño negocio en aquel entonces llamado el tizoncito, el cual aún opera hoy en día. Su creadora fue una dama de nombre Concepción Cervantes, a la que simplemente se le llamaba Doña Conchita. En esa década, fue durante una gran migración libanesa, donde México se intentó recrear el platillo extranjero. Sin embargo, tuvieron que recurrir a marinar y cambiar el tipo de carne según los ingredientes disponibles en el país. El tradicional shawarma árabe es un platillo tradicional del Medio Oriente que consiste en láminas de carne de cordero, ternero, pollo, cocinada en un asador vertical que se sirve en pan de pita acompañado de vegetales. Al llegar a nuestro país, se cambió la carne de cordero por la de cerdo y se sazonó con achiote, chiles y vinagre, porque obvio no podía faltar el chile. Y se sirvió en tortillas de maíz acompañándolo de cilantro y cebolla. Los tacos al pastor, también conocidos como tacos de trompo, son unas delicias favoritas de todos los mexicanos. Así, los tacos al pastor tienen un origen internacional. De hecho, vienen de los giros de Grecia, los Donnecker Kebab de Turquía y el shawarma de Líbano. ¿Quién podría decir que este platillo tan predominantemente en México tuviera ese origen? De acuerdo con la Procuraduría Federal de Consumidor, el taco es el segundo alimento más consumido a la hora de la comida, por debajo de la comida corrida, pero ocupa el primer lugar en la cena. El taco, a pesar de que pueda hacersele abrir los ojos a más de un nutriólogo, investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán, así como de Nacional Pública, descubrieron que sí es posible hacerlos aptos para la salud si se siguen algunos lineamientos. Por ejemplo, el taco combinado con alguna carne y verdura son los más óptimos y más si se comen asados en lugar de fritos. Por ejemplo, un taco al pastor contiene 93 calorías, mientras que uno de bistec o carnitas contiene 260 calorías, así como los de canasta, 123. El taco, en su totalidad, forma parte de la cultura mexicana, que brinda, además de una comida a un costo viable, una serie de nutrientes básicos muy importantes para el organismo, siempre y cuando se cuide la cantidad de los mismos. El taco actual fue el primer y verdadero mestizaje gastronómico entre América y Europa, al combinar los ingredientes de ambos mundos, como lo fue la carne de cerdo, la tortilla, el jitomate, cocinar la carne frita, etc. Cuando las tropas de Nan Cortés y los aztecas degustaron la primera taquiza de América, entre la manteca de cerdo, las carnitas, las tortillas, jitomates y cebolla, nació una tradición, un amor gastronómico de toda una nación, nació el verdadero taco. Por cierto, los cerdos que fueron traídos de Cuba, los aztecas los llamaban cochi, que viene del náhuatl cochini-listli, que significa dormir. Esto debido a que los mexicas notaron que los cerdos traídos de España hacían ruidos como cuando roncan los humanos al dormir, así que empezaron a llamarlos dormilones, o sea, cochini, a lo que hoy se les dice cochino. Cuenta la leyenda que Quesacot fue el que trajo el maíz a los hombres y que gracias a este, los aztecas se volvieron más fuertes, construyeron ciudades, palacios, templos y a partir de entonces fueron felices. Esto aún perdura hasta nuestros días, pues ¿quién no es feliz al degustar un taco? Así que, en caso de que ya estén saboreando algo de comer, ¿qué mejor manera de ser feliz el día de hoy que degustando unos deliciosos tacos, con ingredientes traídos por los dioses y que ciertamente tienen un sabor divino? Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y que le des tu pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. También, un vistazo a nuestras redes sociales nos ayuda mucho a continuar traiéndote más videos como este. Muchísimas gracias.